Un sinnúmero de polémicas ha vivido Valentina Roth en su trayectoria de chica farandulera. Siempre con ojo de empresaria ha lucrado de ellas, como este fin de semana, cuando comenzó con el tour del sillón, aprovechando el revuelo por el video hot que protagoniza junto a Ignacio Herrera. Esto le ha valido ser el blanco de las críticas donde se le cuestiona su perfil y el ser un ejemplo para la juventud. ¿Es Valerroth un real reflejo de nuestra sociedad? Yo creo que cualquier niña de casa decía, papi, yo quiero ser como Valerroth. Pero el día de hoy ya creo que ningún papá quiere que su hija sea como Valerroth. Polémicas más, polémicas menos. Valentina Roth siempre ha estado involucrada en escándalos y mucho más ahora tras protagonizar el video del sillón junto a Ignacio Herrera. Pero la Vale no se quedó en su casa llorando y echó mano a su olfato de empresaria y rápidamente comenzó a lucrar con el famoso sillón. Ya lloré, lo pasé mal tres días, pero ya ahora no me queda nada con sacar y cerrar mi casa con depresión. Creo que no, y si hablan tan mal de mí y me hacen pedro en todos los programas, ¿por qué no me voy a sacar provecho? Yo no voy a perder más tiempo, o sea, sorry. Siempre aprovechan de mí y me hacen pedro y yo también me voy a aprovechar. Lo tomo como chistora. Un show de Valentina Roth bastante subido de tono. Valentina Roth perdió todo el pudor. Está extremadamente desvivida. Este video más el encendido show discotequero abrieron el debate. Es Vale Roth un ejemplo para la juventud, más si tomamos en cuenta que la bailarina cuenta con miles de seguidoras que en las redes sociales la colman de cariño. Siento que te adoro más mi Vale Roth. Eres lo mejor, te lo juro, te amo. Besos, te adoro. Siempre contigo, linda. Te amo cada día, me enamoro de ti, hermosa, sos mi ídola. Aunque también debemos ser equilibrados y decir que hay otros que la critican y en muy duros términos. Como ella se ha mostrado en estos momentos en televisión, ha perdido todo el respeto. Yo creo que cualquier niña de casa decía, papi, yo quiero ser como Vale Roth. Pero el día de hoy ya creo que ningún papá quiere que su hija sea como Vale Roth. Es último de ordinario jugar al teto en un sillón de un edificio. Vale Roth, me indignas. Vale Roth, eres una... Pésimo ejemplo para la juventud. Solo diré que los que defienden a Vale Roth tienen las manos llenas de callos y no conocen a las mujeres de verdad. Con estos antecedentes cabe preguntarse. ¿Debe ser Valentina Roth un referente para la juventud? Como un ejemplo para la juventud, Vale Roth. No, sé que hay algo positivo de Valentina. Creo que todos han tomado el tema mucho más grave de lo que ha tomado ella. Para mí de verdad que ha sido grave que alguien, tú tienes tus cuatro paredes y te filtra en alguna situación, debe ser fome. Pero vemos que para ella no ha sido triste, po. Un ejemplo a seguir. Lo cierto es que son muchas las adolescentes que ven en ella una ídola. Una mujer que se involucra con jugadores de fútbol de buena pinta y que siempre sale victoriosa. Ganando mucha plata en pocas horas de trabajo. Una joven que vive y disfruta la vida a su manera. Bien o mal, eso júzguelo usted mismo. Valentina Roth tiene muchos seguidores, eso es sabido. ¿Pero por qué se le exige a ella ser un referente para la juventud por la parte de la gente que la critica a través de las redes sociales? Oye, a mí me llama, perdona, José Miguel. A mí me llama profundamente la atención porque yo creo que ella puede tener fanáticas. Pero de ahí a que sea un referente y quieran ser como ella, que ella quiera ser un ejemplo. Que uno le diga papi, papi, quiero ser Valentina Roth con lo grande. Se trata de no serlo. Ahora ella, ojo que le hizo mucho caso a los de primer plano, cuando ella dio un telefónico el viernes. Me llama profundamente la atención eso. Ellas le dijeron, le dieron esta idea de que pusiera un sillón, que hiciera el baile del sillón, que cambiara el perro gato por el sillón. Lo hizo y ahora la critican. No, perdón, no fue idea de ello. Nosotros el viernes, antes de primer plano, dijimos acá que Valentina ya había pedido un sillón. O sea, no fue idea de primer plano. Pero también se lo dijeron al aire N. Sí, le preguntaron por el sillón N. Oye, el tour del sillón que sigue, porque ahora este fin de semana está en Arica, sillón en mano. Pero si dijo que la mamá la había estado. No, este fin de semana, a mí recién me avisaron que va a llegar Arica, sillón en mano. Así que el tour, sillón en tour sigue. Oye, ahora con respecto a lo del referente para la sociedad, para la juventud. Yo no sé, tenemos que ponernos, a ver, a pensar. Vale Roth es una chica linda. Sí. Baila bien, es joven. Tiene un look que a las adolescentes, 12, 13, 15 años, les atrae mucho. Tiene un público juvenil que la sigue, pero incondicionalmente. Yo, de verdad, revisé su face. O sea, te amo, te quiero, eres la mejor. Entonces hay un referente de ella como de actitud. De ser una chica que va por la vida, que disfruta la vida. Que tiene relaciones con futbolistas, que son por estas niñas, vistos así como ídolos. Cierto, como chicos guapos que quieren estar. Yo no sé si hay que criticar tanto el hecho de que sea o no referente. Indudablemente ella es un, a ver, un reflejo de la sociedad en cuanto a vestimenta, en cuanto a actitud. Sí, pero es que, espérame, Maquilena, en ese sentido no es algo que Valentina se haya impuesto o ella haya querido. Ella no quiere ser, yo creo, que nadie la siga ni ser la referente de nadie. Es algo que las otras chicas, las fanáticas siguen. Yo creo que existe una especie de doble discurso de la gente que no le gusta la farándula, pero está pegada viendo la farándula y Valentina pertenece a eso y finalmente necesitamos un chivo expiatorio. Ahora, no hay que cuestionar a Valentina si es un referente o no. Finalmente si una niña la sigue, si una niña que pertenece a esta sociedad sobresexualizada y básicamente fanática de la juventud, si hay una niña que la sigue es problema de esos papás. No es problema de Valentina Rod el tener seguidores. ¡Dios! Estoy de acuerdo contigo. Valorant jamás se ha postulado como una ídola juvenil. Es como la actitud del chino Río, que decía yo me represento a mí, no a mi país. Ahí, indudablemente ella tiene masas que la siguen y que la imitan y uno tiene que hacerse cargo de eso. En este caso... ¿Pero por qué no se tiene que hacer cargo de eso? Porque esa es tu pega. Tu pega es esa. Si tú vas a cobrar por vender tu imagen al público, tú tienes que preocuparte con la manera de cómo te presenta el público. Y el público de Valorant no es solamente la gente de la discoteca, es toda la gente que ve televisión a las horas que ella sale. Entonces, yo vuelvo... Pero eso es como finalmente achacarle como una responsabilidad. La responsabilidad es bella. Lo que pasa es que Valorant viene en espiral así desde los 14 años, entonces acá tienen que mucho que ver sus papás, que en el fondo no han sabido encarrilarlo. A mí me da la sensación de que cuando uno le empieza a tirar responsabilidades a la otra persona es como tratar de comenzar a exigirle cómo se tiene que comportar. Y aquí veo que todo el país está como María Magdalena a punto de tirarle una piedra cuando el que esté libre de pecado es que lance la primera piedra. Y lo otro que quiero decir es que si bien a mí en lo personal el video me parece decadente, en términos personales, me parece que todo lo que viene después no tiene nada de malo. Ocurre en una discoteca, o sea, aquí los malos en este país son otras cosas. Son las financieras que cobran créditos, son las isapres que no se hacen cargo de la enfermedad. Aquí hay una pobre cabra chica que está tratando de ganarse la lucha para pagar su departamento no haciéndole daño a nadie. Para pagar la isapre. A mí me encanta Valentina Roth, me divierte tremendamente lo que ella está haciendo. Me encantaría poder recorrer el país simulando relaciones sexuales en un sillón color fucsia. Me parece divertidísimo como ella le escupe al mercado lo que el mercado le escupió a ella previamente. El mercado le dice a todas estas niñitas, sean bien... Portadas. No, 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 al contrario. Les dice vendan su sexualidad, expónganla. Les dice no disfruten su sexualidad sino que utilicenla como un instrumento para obtener dinero. En definitiva sean prostitutas encubiertas. Opérense todas partes del cuerpo diciendo que tienen problemas de salud, de manera mentirosa. Vayan y lucren todo lo que puedan. Acuéstense con quien se les aparezca por delante que tenga una billetera relativamente engrosada. Y yo creo, además sean tremendamente ignorantes. No vayan al colegio, no terminen la educación media. Conviértanse en unas especies de meretrices disimuladas del mercado comunicacional. Y yo creo que ella lo que está haciendo es escupiéndole al mercado lo que le enseñaron a hacer de vuelta. Y eso además haciéndolo en un tono de comedia. Me agrada, me agrada lo que está haciendo Valentina Roth. Y me gusta que las señoronas nuevas ricas en sus casas se escandalicen. Y me pregunto por qué se escandalizan ellas y no los medios de comunicación que la exhiben y la exhiben y la exhiben y lucran con su pobre imagen. Y ella también lucra, digámoslo. Todo lucra con... Muy menormente, muy menormente al lado de lo que lucran los medios de comunicación con Valentina Roth. Michael, es una milijaña lo que lucra ella. Disculpa señora Pamela, volviendo al tema de que Valerrot se tiene que hacer o no responsable de sus seguidoras, cosa que yo no comparto en nada con Daniel Pinto. Hay un tuit que refleja muy bien yo creo la realidad de lo que pasa. Dice, el hecho de seguir a Valerrot no quiere decir que yo vaya a hacer lo mismo que ella. Y yo creo que eso grafica claramente lo que dicen las niñas. Y a ver, ellas la siguen por su forma de vestir, por su forma de ser alegre. Todas las personas que conocen a Valer dicen que son súper alegres, pero no significa que las niñitas van a andar arriba de un sillón. Claro, es como cuando le echan la culpa a las películas de acción, porque tal persona mató a tal persona y todo eso. Ahora, estamos en un momento en nuestro país donde comienzan a emerger los movimientos sociales y nos damos cuenta de que las cosas no están muy bien. ¿Y qué es lo que finalmente tratamos de controlar? Lo más débil. ¿Y qué es lo más débil? La mujer, finalmente, para una sociedad machista. ¿Y qué es lo más débil dentro de la mujer? Una mujer joven. Entonces ver a una mujer joven que está haciendo lo que se le da la gana, nos molesta mucho. Y ahí yo me explico esos twitters que la tratan como si ella fuera básicamente María Magdalena. Mira, ella tiene más de 200 face de fans club. Más de 200 Facebook de fans club. O sea, eso es mucho. Tiene más que quizás que todas las otras chiquillas de la televisión que son como del estilo de ella. Más que Guaguito, más que Daniel Pinto, no sé. Muchos más. Pero ¿saben qué? A mí me da la impresión que sí, yo entiendo. A ver, nosotros le hemos prestado ropa, yo creo que somos de los programas que más ropa le hemos prestado, porque quizás somos más liberales también en nuestro discurso. Y no nos ofuscábamos porque ella esté teniendo sexo en un lugar público, porque eso lo ha hecho mucha gente. Ah, yo sí me ofusqué. Usted se ofuscó, sí, un poquito más. Bueno, cada uno un poquito más que otro. Yo también un poco por la que yo. No, yo completamente. Pero la verdad es que, pero espérate, pero de verdad a mí lo que me preocupa, y de verdad es también la responsabilidad que si nosotros le vamos a endilgar a ella, porque ella tiene seguidores, es la responsabilidad que nosotros tenemos. Porque finalmente ella puede hacer lo que quiera, y ella se hace la chistosa y todos conocemos. Yo me he encontrado con Valentina Rota en la discoteca, y es una chiquilla. Muy sencilla. Te dan ganas como de darle un ritalín. Así es como, ya, ya, pero relájate un poquito. Pero de verdad, después, ¿qué pasa con ella? ¿Cómo es? Eso es. Queda miedo un poco, porque llego en esa... ¿Cómo se da miedo, Valerro? Julia, de verdad. Me voy a saltar. Yo soy una señora. Yo soy una señora. Llego a la discoteca así como animal, como con esta cosa de, ay, qué nervio, tanta gente joven. Y llego, y Valerro se me tira encima. Me pone las tetas acá encima. Me da un poquito de nervio. Me da un poquito de nervio. Me da un jugo. Bueno, me pone sus húgas, los húgas, los húgas, como quieran decir. La silicona, la silicona. Como quieran decir. Le voy a poner la silicona encima. Me da nervio, debo confesarlo. Me da un poquito de cosas. ¿Qué pasa? Los filos, son cosas que suceden. Pero a mí lo que me da más nervio, lo que me da más nervio en realidad. Dígan, vas a un rabotril de comerte. ¡Guau! Es pensar en qué pasa con ella después cuando llega a su casa. Porque eso es. Ella se hace la súper chora. Se hace la súper bacán. Pero resulta que cuando llega a la casa del pololo, el pololo la tiene que terminar echando. Y el otro se va con las bolsas. Y la gente que está ahí, se da cuenta de que a Valentina Rod la echaron de la casa. O sea, esas cosas a mí me molestan profundamente. Porque nosotros somos, ah, claro, ahora se ríe, va con el sillón, la buscamos, en fin. Pero el día de mañana, cuando ya pase esta polémica, después, ¿qué va a pasar? Hay que ser una más grande. Es más, la misma Raquel Argandoña hoy tiene Buenos Días a Todos dijo que después de esta polémica ella no deja solo a aquel. Entonces, ¿qué pasa con Valentina? Yo tengo entendido que la mamá la tiene ahí, la está buscando, le dijo, la retó por el show del sillón. Pero ahora Michael me cuenta que va a ser sillón hot on tour. O sea, va a ser desde Tarika al sur. Entonces, la verdad, es bastante complicado. Y yo me parece que es como lo que tú dices, Alejandra, que un rato para el show, para las cámaras, ella se hace la fuerte. ¿Quién encuentra más TV, Julia? Y después la soleada.